Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y en esta ocasión nos encontramos en el Fotomuseo Cuatro Caminos para presentarte dos cosas fascinantes. La primera, una exposición de Queen, de uno de los grupos de rock más importantes de la historia y además fotografías y además conoceremos al fotógrafo oficial de Queen, Mick Rock. Y para platicarte de esta joya, es un gran clásico, la metamorfosis. De Franz Kafka. Franz Kafka nació en lo que hoy es la ciudad de Praga, en la República Checa. En 1883. Y falleció sumamente joven, a los 40 años, en 1924. Como te decía, en 1915 publica La Metamorfosis. Franz Kafka tiene un estilo fantástico, en donde rosa la crueldad, la deshumanización, aquello que es absurdo. Incluso hay una frase que es, si esto o aquello es kafkiano, significa que es absurdamente irreal. Es algo que es sorprendentemente terrible. Así es que Kafka no puede faltar en tu capital de libros leídos. El día de hoy vamos a seguir recorriendo esta gran exposición sobre las fotografías de Queen. La Metamorfosis. La Metamorfosis nos cuenta la historia de un joven llamado Gregorio Samsa. Que es un joven trabajador y el único que aporta económicamente a su familia. Un buen día, sin razón aparente, Gregorio Samsa amanece y está convertido en un insecto. Kafka no nos dice exactamente qué tipo de insecto, pero por la descripción que hay en el libro, podemos imaginar que es una especie de escarabajo o cucaracha. Una de las cosas más relevantes de este libro son las descripciones que Kafka realiza de lo que Gregorio siente, de lo que Gregorio está pensando, del terrible horror que está experimentando de saber, sentir y tratar de comprender que está transformado en un bicho, en un escarabajo, en una cucaracha, en algo repugnante. Lo que está pasando por su mente, lo que está pasando por su corazón, son descripciones que te dejan de veras sin aliento. Ya convertido pues en un bicho, su familia lo descubre, se da cuenta y en un inicio lo apoyan, en un inicio pues tratan de ayudarle, tratan de darle comida, no pueden comunicarse, pero de alguna manera comprenden que es Gregorio y que por alguna razón ahora está convertido en un insecto. Pero poco a poco este apoyo se va perdiendo, poco a poco su familia lo va abandonando. Del descuido, la familia llega a la violencia, ya no soportan ver a Gregorio convertido en ese bicho tan repugnante, llegando a grados incluso de su padre, maltratarlo físicamente y dejarlo bastante lesionado. Obviamente todavía no ha recuperado su forma humana, la familia sigue sin entender por qué y como te decía, Kafka nos va narrando con mucha precisión todo lo que está pasando por la mente y por el alma y por el corazón de Gregorio y es una profunda desesperación y también lo que está pensando la familia, la frustración, el enojo. Gregorio era el único que trabajaba y era el único que aportaba económicamente a la familia, si es que ahora la familia se encuentra desesperada porque al ser él el único sostén económico, pues no saben cómo resolverlo, no saben qué hacer, si ahora está convertido en un bicho. Los padres de Gregorio deciden poner en renta su casa, las habitaciones de su casa y esconden a Gregorio para que nadie lo pueda ver. Pero pues resulta que los inquilinos sí lo ven, se horrorizan y ya no quieren pagar la renta a menos que saquen ese asqueroso bicho de ahí. Como la novela es realmente muy cortita, no te voy a platicar más allá, pero te dejo en el aire las siguientes preguntas para que tú la leas. ¿Recuperó Gregorio su forma humana? ¿Su familia decidió apoyarlo y dejó ir a los inquilinos y ese ingreso? ¿La paz volvió a la casa de Gregorio? ¿Qué fue de Gregorio después de esto? Te pido que tú lo descubras. Esta es una obra que te vas a leer en un promedio de dos horas. Es decir, es realmente muy pequeña, pero su importancia histórica y literaria es enorme. Fundamentalmente la metamorfosis de Kafka nos habla de la deshumanización de las personas, del gran peso que el dinero tiene en las familias y de cómo esto va mermando las relaciones familiares. Entonces, es muy importante que tú conozcas esta obra. De verdad que es de estos clásicos que no puede faltar en tu capital cultural. ¡Viva Hong! ¡Viva Hong! ¡Viva Hong! Gracias por ver el video.